Bueno, nuevo bloque en Somos Noticias, primera edición, y ahora sí retomamos la comunicación con Silvina Cabrera, de Grupo Unidos por la Ruta 20. Silvina, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida a Somos Noticias. Hola, buenos días chicos, ahora sí. Bueno, por fin podemos comunicarnos. Bien, Silvina, contanos un poco sobre las acciones de la jornada de ayer, porque bueno, antes de estar en comunicación con vos, pudimos escuchar la palabra del subjefe de la Departamental de Policía Local, hablando al respecto de los inconvenientes que habían ocurrido y con los cortes de la jornada de ayer. Bueno, mira, yo debo aclarar que no estuve presente en la jornada de ayer, por una indisposición, pero realmente mis compañeros que estuvieron en la asamblea, que la organizaron y que la llevaron adelante, comentaron esos inconvenientes, que desde la 136 y desde la misma Ruta 14 y 20, la misma policía estaba desviando, digamos, el tránsito hacia la Ruta 14. Eso hay algunos videos que están filmados, donde mis propios compañeros fueron a decirle a la gente que no, o sea, y a preguntarle a los policías por qué estaban haciendo eso, porque les estaba impidiendo, sobre todo a la gente de Guayahuaychú, llegar a la asamblea. Y bueno, le dijeron que bueno, que era por precaución y que porque estábamos nosotros sobre la ruta, en realidad nosotros la ruta nunca la cortamos jamás, no es mi intención jamás cortar la ruta, siempre el tránsito está liberado, o sea que no se forma tampoco cola, y en este caso fue la, bueno, fue la misma policía que decidió interrumpirlo, y bueno, el operativo lo llevaron adelante con la orden de, bueno, de disminuir, digamos, las dos manos. Y en un momento hasta la llegaron a cortar cuando se terminó la asamblea. Pero fue decisión de los que estaban a cargo del operativo, no nuestro, y al contrario nos perjudicó a nosotros porque tuvimos muchísimo menos gente. Que no pudo llegar directamente. Sí. No, te iba a preguntar que con respecto al reclamo puntual, digo, bueno, obviamente uno ya conoce cómo es la situación, uno sabe que ustedes vienen, bueno, ustedes y la comunidad en general viene pidiendo por lo que es el reasfaltado de la ruta 20, no solo el tramo que ya fue licitado, que une aquí el ingreso a la ciudad de Guayahuaychú con la ruta 14, no sé si no el resto del tramo que llega hasta Villaguay. Y tengo entendido que habían invitado también a parte del oficialismo a ser parte y también a la dirigente de Vialidad. Sí, invitamos al director de Vialidad, al que está acá en Guayahuaychú, digamos al responsable de Vialidad Nacional, a la directora provincial de Vialidad también, a Benítez Efelte, porque creemos que es la encargada de dar las explicaciones sobre lo que va a ser la obra que se licitó ahora para la 136 hasta la ruta 14, la cual nosotros consideramos una obra que va a ser ineficiente debido a lo que leí del pliego de licitación, con una capa asfáltica muy finita arriba del tapado de baches, o sea, vamos de vuelta a lo mismo que tuvimos en Vaso, de Vaso hasta Arroyo Malo, que ya está roto y que además lo hicieron bastante van. Entonces, no es la obra que nosotros pedimos, nosotros pedimos ensanchamiento de la carpeta asfáltica y de la banquina, más si van a ser una bicicenda. ¿En qué condiciones van a ser esa bicicenda? Si es con la carpeta asfáltica que tienen ahora, realmente va a ser un peligro, porque ya no deben entrar las máquinas agropecuarias ni los grandes portes de los camiones, si encima sale una bicicleta en la ruta va a ser un peligro. Entonces, pedíamos la presencia de ellos, que vengan a dar explicaciones a la gente, que se dejen de hacer campañas, porque para las campañas políticas sí tienen, o para las fiestas sí tienen helicóptero y demás para venir a cualquier lugar de la provincia, pero para venir a hablar con los vecinos no. Y para explicar lo que están haciendo con el dinero que pertenece a los vecinos, porque no nos olvidemos eso, la plata que ellos están manejando es de los vecinos y tienen que traducirse en obras de calidad, no las obras que hemos visto últimamente y que siempre eligen las mismas empresas. Está bien que el proceso licitatorio ya conocemos cómo es, pero realmente si una empresa ha hecho un trabajo que es deficitario y la volvemos a elegir, entonces estamos gastando recursos del Estado, que sabemos que las obras en tres, cuatro años no sirven, o sea, se vuelven a romper, como pasó en el vaso. Silvina, te pregunto esto, ustedes como vecinos y vecinas autoconvocados, ¿ustedes han entregado algún tipo de petitorio formal, lo han hecho por ahí en vialidad, o algún funcionario o funcionaria para obtener una respuesta contundente sobre esto? Sí, lo presentamos, en su momento incluso una carpeta técnica, no nos corresponde porque tampoco tenemos el equipo nosotros de trabajo como para hacer eso, pero nos sentamos a hacer una carpeta en donde se les presentaba las condiciones que nosotros pretendíamos que estuviera en la ruta, el ensanchamiento, la señalización completa. Hace 11 años que venimos gestionando, entonces ya nos cansamos, estamos hartos, porque las carpetas se presentan, los proyectos se presentan y quedan encajonados en vialidad. Y el gobernador y muchos de los que están en campaña ahora salen con los anuncios, pero realmente son obras ineficientes, son recursos que se tiran a la ruta y son para hoy, hambre, para mañana. La señalética, ahora la señalética, cuando hablaron de señalética en Basa Bilbao hicieron línea media solamente, no hicieron los laterales. Entonces, de una vez por todas necesitamos o que se renueve el equipo completo de vialidad porque son ineficientes. La verdad que han dejado mucho que desear en todos estos años y nosotros sí hemos presentado en persona, hemos viajado a Paraná, hemos hablado con todos los intendentes, hemos hablado... Los intendentes por empezar no apoyan porque cada cual tira agua para su molino, porque necesita el camino enripiado, porque necesita el acceso al pueblo de él, entonces no quieren participar de la asamblea, siendo que tienen que salir y entrar de la 20 en todas esas localidades. El único que más o menos nos ayudó porque presentó reclamo y de eso fue el de Bordiner Reina, ahora es en este último tiempo. No reciben respuestas tampoco. No hay... Dirá lo que te voy a decir. Quisimos encontrar un email, una casilla de email de vialidad provincial para mandarle la comunicación a Fertes con la invitación para la asamblea del domingo y no tienen una casilla de correo. Entonces tuvimos que ir a vialidad acá local, a Guadalupe Chubo, para presentarle la carta personalmente para la invitación a la directora provincial de vialidad. Entonces, ¿cómo puede ser que la ineficiencia llegue a tal punto? Que no haya ni siquiera un medio de comunicación. Bien. Silvina, ¿qué opinión te merece que justamente ayer, después de lo que fue esta nueva movilización, ocurrió un siniestro vial ahí sobre la Ruta 20, ahí a solo 2.000 metros del cruce? Bueno, fíjense, nosotros nos llegaron las fotos. Es muy lamentable y justamente para evitar este tipo de siniestros que nosotros reclamamos y pedimos ya, rogamos, pedimos por favor, no sé ya qué palabras utilizar. Fíjense ustedes en las fotos y en el video si está señalizada la ruta. Arranquemos solamente por eso. Si tiene línea media y línea de los costados, arranquemos porque no hay señalética, el ancho no, y además tenemos el audio de uno de los siniestrados que fue por un pozo también, que reventó uno de los neumáticos y además está encandilado también, pero resulta que uno tiene señalética de línea media, entonces si vos estás en el otro carril, como pasó en el otro accidente anterior también, que se cruzan de carril, es porque no tienen la señalética, entonces no se sabe cuál es la mitad de la ruta. Y si en 11 años, que nosotros lo decimos reclamando, no pudieron pintar, ¿qué me vienen después con las propagandas por la campaña política? Para eso sí tienen plata y para eso sacan tremendos los recursos que sacan para las campañas políticas. Entonces la verdad que han gobernado 11 años en el medio de la incapacidad, porque no puede ser que nos dejen liberados a los ciudadanos a una ruleta rusa, como decimos nosotros, que es la 20, transitarla en cualquier momento del día, con lluvia, con lo que sea. El Estado nos abandona a los ciudadanos en seguridad vial, estamos abandonados. Silvina, ustedes desde esta agrupación, ¿cuáles son las medidas que van a tomar? ¿Van a seguir manifestándose? ¿Van a seguir yendo hasta la ruta? Sí, nosotros vamos a estar el domingo, porque iba a ser en agosto la próxima asamblea, pero dado lo que sucedió el domingo, que no sabemos bien quién dio la orden, cómo fue que el operativo se dio de esa manera, vamos a estar a las 136 y a las 20, en frente al hipermercado. Nos vamos a correr del lugar, y así como hicieron caravana hasta Vialidad Zonal, acá en Hueleguichú, nos moveremos nosotros. Hasta que esté la obra que corresponde. No nos interesa saber de la obra que quieren hacer ahora, que es tapabache, y una línea que seguramente va a ser línea media, con una pintura que en dos años ya no la tenemos. Queremos una obra con materiales concretos y buenos materiales. Y con el ensanchamiento que nosotros pedimos, como lo pedimos en su momento, y que Feltes tiene la caravana con todas las necesidades de la ruta que presentamos los vecinos. Hasta que no esté esa obra concreta, los vecinos nos vamos a seguir moviendo. En todas las localidades, en distintos puntos, donde sea necesario. Por lo tanto, debido a que la gente está muy enojada por lo que pasó ayer, entonces, bueno, nos vamos a ir corriendo del lugar, y el domingo que viene nos esperamos en frente al hipermercado, que además ya está confirmada gente de Villahuay que viene también, que se suma ahora al reclamo nuestro. Silvina, muchísimas gracias por esta comunicación, y por supuesto continuaremos hablando contigo con respecto a este tema. Cuando quieran, chicos. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego.